Los loros grises africanos son una de las especies más conocidas en el mundo por su gran capacidad para imitar sonidos. En Loro Parque Animal Embassy, la sede del Instituto Max Planck investiga el comportamiento de esta especie de la que ya sabemos que tienen amplias habilidades cognitivas que van más allá de la imitación. Catalogado como en peligro de extinción, se hace necesaria su conservación en campo en aquellos lugares donde habita. La deforestación descontrolada y las capturas ilegales son una grave amenaza para esta especie y para ello Loro Parque Fundación apoya técnica y financieramente un proyecto con la Asociación Amigos de Doña Ana en Guinea Ecuatorial que consistirá en hacer censos que permitirán saber la tendencia poblacional real de la especie en esa zona de África, complementando los esfuerzos que ya se han hecho en países vecinos dentro del continente. Las investigaciones sobre su población y distribución se realizarán en torno al bosque húmedo ecuatorial del que la especie depende para su alimentación, nidificación y refugio. Hemos apoyado la conservación del loro gris en el continente africano con más de 280.000 dólares a lo largo de los últimos años. En Loro Parque Fundación, el loro gris de cola roja se reproduce habitualmente y sus ejemplares nacidos durante generaciones bajo cuidado humano son los representantes de esta especie para sus congéneres en la naturaleza, donde no tiene cabida su captura si existen ejemplares domésticos saludables que además actúan como red de seguridad para la especie en el medio natural en caso de necesidad. Conocer al loro gris in situ y ex situ permitirá su conservación de forma efectiva y a su vez evaluar la salud de la biodiversidad de las regiones donde habitan. Otro proyecto más de Loro Parque Fundación, donde beneficiando a una especie se puede conservar todo un ecosistema. Perhaps pueden pool en el camino... ... ... ... Gracias.